Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, si tenemos que hablar del mundo de la cultura, sin duda alguna que los libros son el mundo de la cultura, el cine es el mundo de la cultura y el teatro es el mundo de la cultura. Y si tuviera que comparar las obras de teatro o los escenarios teatrales en la Argentina, en Buenos Aires especialmente, frente a los de Francia, Europa o Estados Unidos, en el caso de Nueva York, diría que acá hay más salas de teatro y se ve mucho más teatro que en otras ciudades importantes del mundo. Pero, ¿qué es el mundo del teatro? ¿Quiénes son los representantes del mundo del teatro? Muchos han desaparecido, muchos hacen una tarea, digamos, una tarea discreta, otros están en el show y otros están en el pensamiento, en la necesidad de pensar el teatro. Este es un dato muy interesante porque forma parte del patrimonio cultural de un país, el patrimonio cultural de la Argentina. Hoy tenemos el gusto de recibir una visita que nos honra, que es Carlos Gorostiza. Carlos es un joven de 94 años, es nacido en 1920, es el autor de varias obras teatrales que muchas de ellas se están dando ahora. Por ejemplo, la obra El Puente, que fue estrenada en 1948-1949, tiene ahora una actualización, una puesta en escena. Otra obra importante es El pan de la locura y así las cosas. Gorostiza fue actor, fue escritor, ha vivido el teatro intensamente, pero además fue secretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de la democracia, el gobierno de Alfonsín. Así que es una vasta trayectoria y hoy nos enriquece con su presencia. Gracias, Gorostiza. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por favor. Pregunta fundamental. ¿Hay alguna diferencia entre el teatro que usted hacía en los años 50 y el teatro de ahora? Hay una diferencia fundamental, porque yo entiendo, que es una teoría un poco extraña, a lo mejor, que yo tengo, que es cuando la estética crece cuando la ética decae. A la pucha. La estética crece cuando la ética decae. O podemos decir, cuando la ética decae, la estética crece. Y el teatro lo demuestra de alguna manera, porque una de las fuentes del teatro argentino, usted lo sabe bien, es el nacimiento del teatro independiente. Claro, claro. Que fue iniciado por Barleta a inspiración del teatro del pueblo francés. ¿Sus teatros se llamaban también Teatro del Pueblo? Tomó el nombre. En Diagonal Norte. En el preyo que ahora está el Teatro General San Martín, ahí estaba el teatro del pueblo. Luego se mudó a Diagonal Norte. Lo mudaron. Lo mudaron. Porque tenía un subsidio municipal de algún intendente distraído, que le había dado el teatro, creo que el teatro nuevo, anteriormente, y le dieron el teatro del pueblo de la calle Corrientes a Barleta, donde yo me eduqué inicialmente, como espectador. Pero después, cuando vino otro intendente que no era tan distraído, le anularon el subsidio, como decía, anularon el subsidio a la Máscara, al Juan B. Justo. El teatro independiente no era bien recibido, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando se creó el teatro independiente, se crearon un montón de, una serie de pequeños teatros, el espondeo, la cortina, varios, eran siete u ocho, pero que daban funciones de vez en cuando, una vez por año. Era un teatro militante. El teatro del pueblo vivían ahí, incluso. ¿Vivían ahí? Y vivían ahí, limpiaban, era un conglomerado de gente que vivía por y dentro del teatro. Una especie de coljós. Exactamente. Una especie de coljós. Diría la izquierda, ¿no? Una especie de coljós. Claro. Bueno, en aquel tiempo había tres teatros que tenían una base política, sociológica, digamos. Sí, sí. Que era el teatro del pueblo que tenía un arranque comunista, con su revista Propósitos, que después, cuando se lo prohibían, era la revista Principios, y después, me acuerdo, otra vez comenzaba con Prío, con Pro. Sí. Creo que protesta no podía ser porque era anarquista. La protesta era anarquista. Claro, exactamente. Y después estaba el Juan B. Justo, que como ese título lo indica, era socialista, dirigido por Enrique Agilda, un hombre extraordinario. Y estaba la máscara, que nacía del teatro proletario anarquista. ¿Qué tal? Y era... Así que eran todos formadores que venían de la militancia política. Y no solamente esto, sino que había un germen de protesta en cada una de las obras que se daban. Es decir, cuando se presentaba una propuesta para hacer una obra, se decía, ¿está en la línea o no está en la línea? Era exagerado. Muy exagerado, de los tipos estalinistas. Se hicieron cosas mal. Por ejemplo, yo cuando lo conocí a Armando Di Gepo, lo conocí porque a él le gustó mucho El Puente, mi primera obra, y quiso hacerla y se hizo en el teatro argentino profesionalmente al mismo tiempo, las dos obras juntas, en un momento. Y me acuerdo que cuando llegué al teatro argentino, no lo conocía a Armando, el nombre que me llevaba bastantes años. ¿El hermano mayor de Di Cepolín? El hermano mayor. Era un poco el padre putativo. El padre de Di Cepolín. De Enrique, sí. Y a quien conocí también, ¿no? Sí. Después quiero que nos cuente un poco de Di Cepolín. Sí, cómo no. El hecho es que cuando yo llego al teatro argentino, pues me había citado. Me acuerdo que de tres o cuatro meses, cuatro metros, mire y me dice, yo sabía que era joven ese autor. ¿Y por qué lo sabía? Porque lo intuía. Lo intuía. O por la fuerza de la obra. Claro. El hecho es que... Su obra también tiene un profundo sentido social. ¿La de Armando Di Cepolín? No, no, el Puente. Ah, sí, claro. Su obra tiene un compromiso con la sociedad, sin hacerlo desde la militancia política. Tengo una anécdota porque puede ser interesante contarla, porque cuando se estrenó, nosotros habíamos hecho Moliere, Antiozófocles, Ibsen... Obras clásicas. ¿No es cierto? Y de pronto, Grostiza. ¿Quién es este? ¿Quién es el que acaba de aterrizar? Una reunión con Villarosa Gallo, mientras esperábamos que hubiera en escena un ensayo. Y estábamos haciendo el ensayo de Antígona, donde yo estaba ensayando Creonte y que lo abandoné para escribir El Puente. ¿Qué tal? Entonces ella me dice, y Carlos, ¿y ahora qué obra van a dar? Iban a dar El Puente, no íbamos a dar El Puente. Y yo no sabía qué cara ponerle. Claro. Y le digo, mirá, una mía. Nunca olvidaré la cara de sorpresa, casi indignación de María Rosa. Poco tiempo antes de morirse. Por un recién llegado, entre comillas. Claro, ¿quién era? ¿No es cierto? Con esos nombres que estábamos haciendo nosotros. Se lo comenté poco tiempo antes de morirse. Y se rió mucho, no se acordaba. Pero sí se acordaba de la sorpresa que ella tenía y que tuvo el público. Claro. De modo tal que cuando se estrenó, que fue un gran, pero gran, gran, gran éxito, durante un mes, pero el público empezó a decaer porque no le interesaban las obras argentinas. ¿Qué tal? ¿Solamente las inglesas, las francesas? Extranjeras, extranjeras, o clásicos. O clásicos. Sobre todo nuestro público del teatro independiente, ¿no? Claro. Que llegaba más o menos a 10.000 personas. Calculábamos por las cantidades de funciones y de sillas que teníamos. Pero era bastante en aquella Argentina de los 50. Por supuesto. Era un teatro que tenía funcionamiento. Pero un día nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto, evidentemente, el teatro argentino no... Con el entusiasmo presente, ¿no? Claro. Y se le ocurrió a un compañero del teatro, que era Mario Rola, que era un gran tipo, ir a La Nación y hablar con Adolfo Mitre, que no sé si usted se acuerda, era un gran crítico, una persona muy extraña, ¿no? Pero un gran crítico, que no se preocupaba por el teatro independiente como casi nadie, ¿no? Claro. Y, bueno, lo convenció. Yo creo que porque Rola era muy bonito, ¿no? Creo que lo convenció. Entonces, bueno, tráigame la obra. Le digo, llevo la obra y a los pocos días le dice, yo voy a ir a verla. Bueno, porque no sé, eso no es teatro. No sé qué pueden haber hecho con eso, así que voy a verla por curiosidad. Fíjese, el estilo que había en ese momento del teatro, con el estilo de la obra... Sí, era un teatro de segunda, el de ustedes. No, pero me refiero a la calidad de la obra de teatro. Exacto, exacto. El teatro tenía una técnica y un lenguaje que no era habitual en el teatro argentino. Claro. Ni el teatro tampoco, esa época en donde aparecía... Era el cine del teléfono blanco. Claro, exacto. Era el cine del teléfono blanco. Exactamente. De Mirta Legrán atendiendo el teléfono, violetas, rosas... Y que internacionalmente había puesto su pica ahí, este, Miller con la muerte del viajante. Claro, claro, formidable obra. El hecho es que fue a ver este hombre el espectáculo, el... Adolfo Mitre. Adolfo Mitre. Y sacó una crítica extraordinaria en la nación. Bueno. Empezó a llenar el teatro, estuvimos dos años. Fabuloso. Por esa casualidad, que de repente se encuentran que hay que querer en la crítica o en cierta crítica. Claro, claro. El hecho es que estos tres teleteatros daban obras con una base. Yo, cuando conocía a Dijepolo, le pedí, porque no sabíamos que era realmente un autor, era un director, Dijepolo. Había dejado de escribir en 32 o 33, estábamos en el 49. O sea, 15, 17 años. Claro. Y entonces, yo le pregunté a Enrique una vez, ¿qué pasa con Armando que no escribe más? Y con esa especial manera de ser, dice, es que ella no tiene más nada que decir. Opa. Esto nos dijo Enrique. 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 El hecho es que cuando yo tomé esa obra que él me dio, Armando, le digo, yo quiero leer algunas obras tuyas, porque me dio Mateo. Yo leí Mateo, y como se dice ahora, se me cayeron, no los pantalones, las medias, los calzoncillos. Todo. Se me cayó todo, porque es una síntesis extraordinaria. Se ve a la máscara. Es un autor que no ha sido rescatado, no es rescatado. Armando. Armando. En los ámbitos teatrales sé. Sí. Se considera como el mejor autor de los últimos años. Ah, poche. Sin embargo, poco antes de morirse, lo encontré y estaba enormemente contento porque el Fondo de las Artes había reconocido y le había dado un premio y me dijo, al fin, Carlos, al fin. Al fin soy reconocido. Porque no era reconocido. Cuénteme, hay un mundo muy conflictivo entre Armando y Enrique. Enrique peronista, Armando no peronista. Hay toda una leyenda, ¿no? De que Armando no lo saludaba o lo maltrataba a Enrique, a Dicepolín, porque este era peronista y el otro no. ¿Hay algo de cierto en toda esta leyenda? Hay algunas cosas ciertas y otras no tanto, según mi punto de vista. Yo sostengo, y lo he sostenido en escritos, que Enrique no era peronista, pero que Armando era antiperonista y le molestaba mucho. Junto con García Burr, ¿no? Es decir, hacían una dupla. Había unos cuantos prohibidos. Sí, sí. Prohibidos por el peronismo. Pero Armando no era prohibido porque él no declaraba su antiperonismo. Pero sí, con el hermano se oponía. Pero se oponía a su vida. Enrique era un personaje muy especial, muy especial. Y Armando fue su padre putativo, porque era bastante mayor que él. No tenían padres. Desde chico él lo crió bastante. Y no le gustaba su vida. No le gustaba la vida de Enrique, que era muy extraña, ¿no? Por ejemplo, Enrique no soportaba estar en Los Camarines. Por eso hacía muy poco teatro como actor. Pero usted dice que no era peronista, Enrique. Yo le cuento una pregunta. Y todas las historias confirman que Enrique, es que Enrique Dicepolin, era un militante peronista. Es decir, su defensa del peronismo, ese programa de radio. Es lo único que realmente lo declara peronista. El mordisquito famoso, ¿no? Mordisquito, el mordisquito. Que según me dicen, no lo escribía totalmente él tampoco. Pero yo le cuento esta anécdota que demuestra de alguna manera, que me demostró a mí en aquel tiempo. Veíamos en un taxi. En aquella época, no sé si usted por edad lo recuerda, tener un automóvil significaba tener millones de pesos para poder comprarlo. Un lujo. O si no, tener una carta, autorización de la Secretaría de Apol. Sí, eran los tiempos del 50. Sí, los tiempos del 50. Fines de los 40, comienzos de los 50. Se controlaba mucho las importaciones y la tenencia de los autos. Este caso es del año 53. 53. Exactamente. El hecho es que íbamos en... En un taxi. En un taxi. Y me dice, vos no tenés auto tampoco. Hablaba así él, ¿no? Sí, sí. Digo, no, no. Dice, yo estoy cansado de ir en taxi. Me parece que ya me voy a poner en la fila de los automóviles. Eso quería decir, cuando yo estuve en 54 afuera, en Venezuela, me ofrecieron. Si uno decía o hacía algo, le daban un papel con el cual podía importar un automóvil. ¿Qué tal? Y eran muchos pesos. Claro. Y en ese momento me dijo esto, yo creo que ya voy a hacerlo. Se cansó. Y yo pienso que se murió porque perdió la libertad. Fue constreñido. Fue cercado. No solamente porque no lo saludaban los amigos algunos. No lo saludaban. A eso voy. Es decir, Armando le quitó el saludo. Esta es la leyenda, perdón. No estoy seguro que Armando le quitó el saludo. De eso no estoy seguro. Pero sí que lo regañaba muchísimo, ¿no? Armando era... Sí. ¿Le gustaba la poesía de Enrique Dicépolo? ¿A quién? A usted. ¿O le parecía muy amarga? A mí me encantaba cantar cuando yo tenía... ¿Qué tal? Desde los ocho... A los seis años me hacían cantar el pato, te peinas a la domina, ¿no? En España, porque yo estaba con mi padre. Sí, sí. Habíamos ido, yo había nacido acá. Y siempre me gustó cantar, ¿no? Y permanecí con afecto por todo esto y con la gente que podía tener algo, como Cátulo Castillo, que lo consideré un amigo. Claro. Últimamente se me murió Meliomar. Sí. Estoy hablando de peronistas. Sí, 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 sí. Yo no soy peronista. Y usted no es peronista, ya lo sabemos, ya lo sé. Pero, bueno, ahí está la verdad, ¿no? En eso está la verdad, ¿no? Hay que ver la poesía de Cátulo. ¿Qué tal Cátulo Castillo? Y además, esos poetas, ¿no? Cátulo Castillo, Homero Manzi, Enrique Di Sepolo, una generación fabulosa, ¿no? De poetas y además poetas que se volcaron al tango, a la expresión popular. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Que sin demasiado fanatismo, cuando la gente, el pueblo, recuerda a poetas, no lo recuerda a Borges, lo recuerda apenas a Raúl González Tuñón, menos a González Lanusa. A la que no estábamos hablando afuera de cámara. Exacto. Pero sí lo recuerda a los tangos de Cátulo, de Homero, de Di Sepolo, y bueno, y otros. Hermosas letras. Hermosas letras. Yo tengo un libro, un disco que se llama Rivero canta a Di Sepolo, con todos los tangos de Di Sepolo. Son letras realmente de gran potencia, ¿no? Sí, gran potencia. Un poco vírgenes, un poco duras, un poco, pero son extraordinarias, ¿no? Y esa fuerza que tenía Enrique, la tenía también Armando, de otra manera, ¿no? Más elaborada quizá la de Armando. Hermosas letras como esta. Un día estaba en un lugar con él y pasaba en Argentores, y pasaba un autor, que a mí no me gustaba como autor, y a él tampoco, pero me dijo, ¿te gusta eso? Sí, claro, me dice. Él era muy parco, ¿no? Porque escribe difícil. Hizo una pausa, porque no puede escribir fácil. Otra pausa, porque es difícil. Era muy espontáneo. Completamente. Aparece en Mateo esta síntesis, con acá el personaje de la madre, de la mujer de Mateo, de Mateo, del chofer, del cochero, que venía siempre con un... Creo que la única letra que tiene en toda la obra, varias veces repetida, que viene con un mate y dice, que eres un mate vieco. Vieco. Pero en eso está sintetizada la mujer. Tiene una cita extraordinaria. Pero también el gringo, el inmigrante. Claro. Todas las obras se referían al conventillo, al tránsito del inmigrante al ciudadano, ¿no? Tengo una pena en mi haber, que fue cuando, en el 70, yo estaba por viajar a México con una obra. Y me llama Armando y me dice, necesito, Goro, a mí me llaman Goro, ¿no? Goro. Necesito un director joven de 50 años. Yo tenía en ese momento 50 años. ¿Qué tal? Y yo digo, Armando, me voy, porque acabo de arreglar Cremona. ¿Qué obra? Cremona es la obra que después se dio en San Martín. Ah, sí. Y me dice, necesito un director, es que yo me voy a México. Y entonces ahí yo le recomendé, aboné, bueno, terminó el asunto en Roberto Durán, que fue quien lo dirigió. Pero perdí esa dirección y lo fui a visitar a la casa de él, porque me iba. Estaba muy enfermo allá. Armando. Armando. Y lo saludé, estaba en una silla de ruedas, ya estaba enfermo. Entonces me despedí porque me iba por no sé cuántos meses. Y tenía una mujer que era una delicia. Una morocha. ¿Más joven que él? Sí, una morocha deliciosa, se llamaba Sofía Sportelli. ¿Sofía Sportelli? Que era Sofía, no, no, Aida Sportelli. Aida Sportelli. Aida Sportelli. Actriz, yo la vi trabajando a ella en el Teatro Marconi, en obras como, dirigidas por Armando, como La cola de la sirena de Roxlo, como la obra de, bueno, de aquella época, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo me voy a esa entrevista, me lleva hasta el ascensor, Aida, y me dice, sabe que no lo va a ver más a Armando, ¿no? Sí. A mí se me murieron muchos amigos cuando yo estaba afuera. Es el curso de la vida. Exactamente. Entonces, bueno, fui, volví a los seis, siete meses y se había muerto también ella. Ah, la coche. Porque ella no soportaba la vida sin Armando. Sin Armando. Hay matrimonios así, usted sabe, conozco varios casos, varios casos. Si no, no demoran más de un año en morirse el cónyuge sobreviviente, ¿no? Sí. Es una cosa muy simbiótica, muy especial. Me gustaría que nos contara más un poco ese mundo. Ese mundo era, además del teatro militante, había un mundo bohemio, un mundo del vino, de la borrachera, de la joda, como se dice. Eso estaba más en los tangos de cátulo. En los tangos de cátulo. En los tangos. En los tangos de cátulo. En los tangos de cátulo. En los tangos de cátulo estaba mucho más eso, ¿no? Siempre aparece el alcohol, ¿no? El alcohol. Incluso había un tango que no sé si era de él, que se llamaba, tal vez era el alcohol. Sí. ¿No? Y le sacaron el alcohol porque se prohibía todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tal vez era, no sé qué cosa le cambiaron el nombre, ¿no? Sí. Pero era una época que usted me pregunta sobre la bohemia. Era una cierta bohemia y una cierta gente que tenía distintos tipos de bohemia. La gente del tango era una cosa. A mí me decía Enrique Santo Dillépolo. Estábamos en una reunión y me dice, esta gente de tango, eran tangueros, ¿no? Eran tangueros. Y me dice, es gente señalada. ¿Qué quería decir? Pero no con un dedo, con un salamín. Estos son los tipos de lenguaje que tenía Enrique, ¿no? Pero esa bohemia, sí, nos acostábamos tarde. No le sentábamos cuando podíamos, lo más tarde posible. Trabajábamos en teatro independiente, trabajábamos hasta las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana nos levantamos para ir a trabajar porque era nuestra vida, ¿no es cierto? Pero eso fue cambiando con el tiempo. Quedó la simiente. Y el teatro argentino, teatro, yo diría, con una fuerte raigambre sociológica, se convierte en un teatro más limpio de todas estas cosas, ¿no? De las participaciones políticas. Sí, sí. Ahora es un teatro que se dedica más al juego, al juego teatral. ¿Qué no quiere decir que es peor ni mejor? Es otro teatro. Es otro teatro. Corostiza, le propongo una pausa. Y enseguida volvemos. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya estamos.